Sueño y muerte espiritual. El sueño y la muerte son muy parecidos. En su entorno puede estar sucediendo cualquier cosa interesante y usted, porque está dormido, ni las puede disfrutar ni puede percibir lo que está sucediendo a su alrededor. Así pasa con el creyente que estando en el Evangelio está durmiendo espiritualmente porque dejó de buscar a Dios o está muerto espiritualmente porque se apartó del Señor. Y sucede que estando en esa condición no puedes disfrutar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho para ti y comienza a fastidiarte la Biblia, la lectura, la oración, la alabanza, los cultos y todo lo que puede significar Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!